Además del enlace covalente sencillo, doble o triple, existe también otro más, y es el enlace covalente coordinado. Cuando hablo del enlace covalente coordinado, estoy hablando de que un átomo se dé los dos electrones para formar el enlace. Azufre con seis electrones de valencia, dice que si yo lo uno a cada oxígeno, y yo tuviera, tendría que perder el oxígeno uno, ¿verdad?, con un enlace. Así quedaría si es que uniera, y aquí tendría dos, cuatro, seis, y tendría que añadirle dos más para que complete ocho, ¿verdad? Eso sería con enlaces sencillos. Este completó ocho. Este completó ocho. Este completó ocho. El único que ha completado ocho aquí es el azufre, y no es una excepción. Esto no es una excepción de las que estábamos hablando. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice que la molécula propone que tenga aquí, por ejemplo, un enlace doble. Y ya tengo dos, cuatro, seis y ocho en el azufre. Y aquí tendría dos, cuatro, seis, y me faltaría uno más para que sean ocho. Aquí también pasaría lo mismo. Y ahora tiene este ocho, este ocho, y este ocho. Pero, entonces, este tenía seis al inicio y no ha aportado ningún electrón para ese enlace. ¿O sí? ¿Quién está poniendo los electrones para este enlace? El azufre. Ha puesto los dos electrones, ha puesto los dos electrones. O sea que, con estos oxígenos, el azufre está formando un enlace covalente coordinado. Es uno de los elementos el que aporta los dos electrones para que se forme el enlace. Aquí, ¿están habiendo enlaces covalentes coordinados? No, este forma enlaces covalentes dobles, pero aquí, tanto el azufre como el oxígeno han aportado para el enlace. Estos son enlaces normales, covalentes. Y estos son enlaces covalentes coordinados. Ha sido un solo elemento el que aportó los dos electrones para que formaran los enlaces. Dos en los cuantos electrones de valencia tiene uno, pero hay tres enlaces, entonces serán tres electrones. El total tiene ocho electrones que tiene que ubicar en una molécula. En este caso, ¿cómo va a armar la molécula? Dice segundo. A ver, a ver, a ver, déjame un segundo. Lleva los cíntomas de los átomos para el diálogo que están unidos entre sí y comenten los cuerpos de las enlaces de sí. Listo. ¿Usted, cuál cree que va a estar unido o quiénes están unidos con quién? ¿Usted cree que los hidrógenos van a estar unidos entre sí? No. Más o menos, si lo hemos leído sobre esto, sabemos que aquí debemos buscar un átomo central para comenzar. El átomo central es el que está como unidad y en el caso de que haya más de dos elementos, seguro va a estar en el orden que se quita la forma. En el caso, entonces, el hidrógeno va ahí. Después dice que lo conecte con tres hidrógenos. Hago tres conexiones con hidrógeno. Bueno, ya, hasta ahí vamos, segundo punto. Tercero, por favor, ayúdeme. ¿Me ayuda, por favor, con el tercer punto? Complétenlo porque el celulante es un único que va a estar en el átomo central hidrógeno. Ajá, muy bien. Entonces, al hidrógeno le tengo que completar, ¿cómo dice? Dos. Ya tiene dos. Por cada clase tiene dos. O sea que ahí no hay nada más que hacer. Si fuera otro elemento distinto al hidrógeno, sí le tengo que completar ocho. ¿Verdad? ¿Cuál sigue? Cuatro. Coloque los electrones que sobren en el átomo central. Correcto. Aquí hay dos, cuatro, seis. ¿Cuántos tenía que ubicar? Ocho. Ocho. ¿Cuántos me están sobrando? Dos. Dos. Se los coloco al átomo central. ¿Sí? Hasta ahí digamos, ¿por qué? Porque esta molécula ya está completa. Tiene dos por cada hidrógeno. Y si le contamos al hidrógeno, tiene dos, cuatro, seis y ocho. Mi molécula está terminada. ¿Sí? Veamos otra. Una que tenga caso especial. Por ejemplo, el SO2. ¿Electrano de la valencia de la azufre? Seis. Correcto. ¿Del oxígeno? Por seis. ¿Cuántos oxígeno tiene? Por seis. Por seis. Por dos. Muy bien. O sea, en total son? Seis. Dieciocho electrones. ¿Quién es el átomo central? El azufre. El azufre. Si el azufre es el átomo central, yo tengo que conectarlo con un enlace a cada uno de los oxígenos. ¿Correcto? Entonces, ¿ahora qué es el tercer paso? Tengo que completarlo a un centro en los átomos que están unidos al átomo central. Veamos. Con seis y dos son ocho. Seis y dos son ocho, ¿verdad? Y hasta ahí voy, dieciséis. ¿Y ahora dice qué? Me están sobrando dos, no se los tengo que ubicar. Ahora verifico, ¿todos tienen ocho? Se me acabaron las elecciones y no tengo ocho en todos. ¿Qué hago ahí? ¿Cómo no va a dar? Nos quedamos hasta el cuatro lado y de aquí. Pero hay un puntito más. ¿Qué dice el último punto? Si no hay suficientes electrones para que el átomo central tenga un octeto, pruebe con enlaces múltiples. Aquí, el átomo central no está completando ocho y tiene que completar ocho porque no hay ningún excepción. ¿Ves qué es lo que tengo que comenzar a hacer? Dice que debo probar con enlaces múltiples. Dejo, le pongo, le quito dos aquí, le pongo dos aquí. Le quité dos electrones para poder hacer otro enlace y tengo dos, cuatro, seis y ocho. Dos, cuatro, seis y ocho. Dos, cuatro, seis y ocho. Ocho y ocho, dieciséis y dos son dieciocho. ¿Completeo otro punto de más electrones? Hacemos uno de íon, un anión. NH4. ¿Es anión o un anión? Muy bien. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cuántos son? Cinco más. Cinco más cuatro, ocho. Cinco más cuatro, entonces serían nueve electrones que tengo que completar. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Dice, en el caso de un anión suma el electrón al total de carga por cada carga negativa. Y en el caso de un campeón, resta un electrón por cada carga positiva. ¿Cuántas cargas positivas tiene? Una. Por lo tanto, le tengo que restar un electrón. Uno. Uno. Van a ser ocho. Le quiero que... ¿Quién es el átomo sin gran? El hidrógeno. El hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tenemos que unir? Cuatro. Cuatro. Hidrógeno, 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 hidrógeno. ¿Terminada la molécula? Dos, cuatro, seis, ocho. Ya el hidrógeno completó ocho. Los hidrógenos completaron dos. No hay nada más que hacer. Como este es un hilo, le ponemos. Veamos. Primero, electrones. Uno, más cuatro, más cinco, igual, diez. ¿Quién es el átomo central? Por obvias razones, como el carbón no está en medio, va a ser mi átomo central. Entonces yo lo conecto con nitrógeno de mi lado y con nitrógeno del otro. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Completar a quién? Tres, cuatro, cinco, seis, y dos son ocho. ¿Está completo? Son seis, y dos son ocho, más dos son diez. Ahí tengo un problema. ¿Qué pasó? Están completos los electrones, pero el carbono no forma a usted con muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que probar con enlaces múltiples. ¿De este lado puedo hacer un enlace múltiples? Imposible, ¿por qué? Como usted lo dice, solo aguanta dos. Tengo que quitar para que sean ocho. Hay dos, cuatro, seis, ocho, y dos son diez. Tengo un enlace, tengo diez, pero sigue sin haber completado el carbono a los ocho. ¿Tengo que otro más? Ahí fue. Hay seis, y dos son ocho, y dos son diez. ¿El átomo es el reto? El fósforo. Tengo que conectar con un enlace a todos los átomos periféricos que hay. Le pongo un enlace. Tengo que completar el objeto en lo que está alrededor. Los cuatro, seis, ocho, los cuatro, todos en el punto seis. Para que él complete los ocho. ¿Y el fósforo? ¿Le puedo yo disminuir los electrones al fósforo de alguna forma aquí? No, es imposible porque yo no le puedo quitar un enlace que ya se supone que lo ha formado. En el caso del oión, de lo que son enlaces dobles o triples, es lo contrario. ¿Verdad? Usted tiene que pensar en algunos electrones que tiene que agregarle a algún elemento. Aquí no le puede quitar. El número de enlaces es cinco. Usted sabe que la unión de los diferentes elementos se da por fuerzas electrostáticas, ¿verdad? Sabemos que todo ese movimiento de electrones genera una fuerza. Y, fíjense, en algunos casos, atravese por la electronegatividad que desarrolla. Pero, ¿qué pasa? Hay momentos en que esa electronegatividad es diferente. Eso es como usted cuando pone una balanza, de un lado una pesa más grande que el otro. ¿Qué le va a pasar? La balanza se va a mover siempre en la dirección del peso mayor. Por lo tanto, si usted tiene electronegatividades iguales entre los elementos que hacen un enlace, se supone, entonces, que usted tiene equilibrado esto, no hay ninguna tendencia. Pero que sí es que hay diferentes electronegatividades entre los elementos. A ver, una diferencia. Esto genera polaridad. Se tiene una tendencia hacia uno de los lados. ¿Cuál es el lado que genera polaridad aquí? En este caso, el flúor es cuatro, ¿verdad? Y el punto uno es el de los. ¿Quién es el que va a generar polaridad? La realidad es el flúor. Es el más electronegativo que le da polaridad. Entonces, estamos hablando de un enlace polar. En el caso del... Aquí hay otro ejemplo. ¿Esto también es el polar? Sí. ¿Por qué me dice que es polar? Hay diferencia de electronegatividad. Es bastante alta. En esta tablita, lo único que he puesto es un ejemplo de diferentes enlaces que generan o no polaridad. En el caso de que las electronegatividades sean iguales, obviamente, es un enlace no polar. Y cuando la diferencia de electronegatividades es mayor a cero, obviamente, hay una polaridad. En este caso, quiero un enlace covalente, por eso es covalente polar. En este caso, es un enlace iónico. ¿Usted cree que alguno de estos, un covalente o un iónico, alguna vez un iónico será no polar? Lo que pasa es que, fíjense, cuando se habla de enlace iónico, estamos hablando de un enlace con iones. ¿Y qué es un ión? Es una sustancia que cede o gana electrones. O sea, que desde ya el enlace está creando polaridad. En el caso de los covalentes, ahí sí se dan casos, covalentes polares y covalentes no polares, porque es, básicamente, por la diferencia entre ellos. ¿Qué era, cloro y foforo? Cloro tiene tres y foforo tiene 2.1. Es polar. O sea, cada enlace es polar en este caso. ¿Qué pasa con la molécula? El conjunto ya. ¿La molécula es polar o no polar? Ahí viene otro concepto. ¿Usted qué cree? Así es lo que se imagina, nada más. Esta molécula, al tener 5 enlaces de cloro, ¿usted cree que se genera una polaridad diferente en cada enlace? Miren que esta es una red, estamos hablando de fuerzas. ¿Y si hay 5 fuerzas iguales? ¿Y si este equilibrado es? No polar. Matemáticamente esto tendría que ser así. ¿O no? Yo tengo este amonio. ¿Enlaces entre el nitrógeno y el hidrógeno? ¿Hidrógeno 2.1 y el hidrógeno? ¿Los enlaces? Polar. Esta molécula aparentemente es no polar porque tiene 4 enlaces iguales. Pero los 4 enlaces iguales los formó cediendo un electrón. Por lo tanto, si generó unión, ¿esta molécula es polar o no polar? Polar. Es polar. En el momento que generó unión, ya es polar. ¿Qué está de aquí? Ya no tiene que pensarlo, ¿no? Automáticamente vio el signo fuera. ¿Sabe qué es polar? Esta. No polar. Son los dos iguales con la misma electrónica de la actividad. Aquí, es una molécula de no polar. ¿Por qué no polar? Porque es de los dos lados. Están iguales. Está equilibrada de los dos lados. Por el lado. Y la del agua. ¿Eso es polar o no polar? ¿Hidrógeno y oxígeno? ¿Hidrógeno y oxígeno? Polar. ¿La molécula? Los enlaces son polares, ¿no? ¿Y la molécula? Aquí hay un factor nuevo que tenemos que revisar. Y es que hay electrones libres. Y cuando hay electrones libres en el átomo central, esos van a generar una por otra. La molécula que se representan los pares electrones con nubes. Oiga, ¿qué pasa? Se le llaman las nubes electrónicas. Una molécula de agua tiene a estas dos nubes electrónicas, dice, a deprimir, o sea, a bajar los enlaces. Ya no están rectos como normalmente los suelen poner. Aquí tiene estas dos pares electrones a deprimir los enlaces de tal manera de que creamos una fuerza ya diferente, distinta a la de los pares de electrones. Por lo tanto, esto también es una molécula polar. Cuando nosotros hacemos un diagrama de estas moléculas, es posible que en algún momento pensemos, no, puede ser que para él, esta molécula se vea así, le ponen los dobles enlaces de la izquierda. Él tiene oxígeno a los dos lados. Pero resulta que yo vengo y yo la hago así. ¿Esto es equivalente a esto? Sí, porque tenemos que pensar que una molécula no es sobre dos dimensiones como lo estamos haciendo en un quincea roja. Una molécula es tres dimensiones. Y la molécula puede girar o ser vista desde un ángulo distinto por cada persona. Siempre y cuando la molécula confluye todo lo que exige la regla, obviamente van a ser los mismos. A esto donde el enlace, o los dobles enlaces o la molécula podría cambiar de presentación o de dirección, se le llama estructura de resonancia. El ozono, el NO2 con una carga negativa, tiene también dos estructuras de resonancia. Y en este caso, que ya hay tres elementos periféricos, me da el caso de que el doble de enlace podría estar aquí, podría estar del otro lado, o podría estar arriba. Es indistinto. Las tres son estructuras de resonancia. ¿Hay alguna de las que ya hemos hecho que podría cambiar de dirección? ¿Ninguna? Bueno, de las que están puertas, hay que estar rondo. Para que tenga claro que hay algunas decepciones a la regla del objeto, y ahí están las decepciones. Usted se ha dado cuenta que todas las que hemos hecho son pares. Y en el caso de la única que hicimos por excepción, no era el caso. Ese todavía no es el caso de él. Segundo. ¿El objeto en el de un marco tiene menos de un objeto? ¿Como cuál? ¿Servimos? El boro. El boro. ¿El boro puede completar un objeto? Es imposible. ¿Hasta cuánto puede hacer? Hasta 6, porque solo tiene 3 antes de la estrella valente. A menos que alguien le dé 2 en la estrella valente coordinado, que sería la única forma de completar 8. Eso es todo normal, el boro no completa nunca 8. ¿La última? ¿La última? ¿Moléculas de donde un marco tiene más de un objeto? Eso es cierto, acabamos de verlo. Con el fósforo, formó más de un objeto. ¿Sí? Bien, con eso terminamos lo que es enlaces y formación de moléculas. Gracias. Gracias. Gracias.